Hola, ¿cómo están? Yo soy John Michael Y en este video vamos a estar No sé, es muy temprano Son las 8 de la mañana Ay, Dios Me levanté muy temprano porque Laura está Viniendo desde Miami Miami acá Quiero hacer algo lindo para ella El último video que hice Cociné algo, pero horrible Era muy malo No sé por qué lo mezclé con eso Y hasta ni lo cociné bien Pero olvídate, esta vez la quería hacer algo lindo Algo tierno Yo sé que es muy temprano para hacerlo Pero no me importa porque Esto se puede comer a cualquier hora Whatever ¿A quién no le va a costar comer un brownie? Y se va a llamar Se llama un slutty brownie Tiene un nombre como chismoso también Les voy a mostrar Lo que necesito hacer Y noten No sé cómo cocinar Disculpame Si lo hago mal Si lo hago mal Eso era 10 dólares que gasté So Fuck Y Eso es Phoebe Nutella Y olvídate de mi pelo Recién me levanté Eso es muy malo Vamos a usar Muchas galletas Pero Las blanditas Creo que así se dicen Vamos a usar Brownie Voy a poner arriba Y en el centro Vamos a poner Onions So voy a hacer algo así en el principio Puse el papel para que Después cuando lo saco del horno Se ve más fácil para quitar Y para que no se pegue a la Se pone Y lo aplastas abajo Para que se quede todo Solo vamos a hacer todo Ya lo tenemos todo Los bordes y todo Ahora vamos a poner Los Oreos Oreositos I'm gonna get so fat Ahí están todos los Oreos Y ahora vamos a hacer La parte que de verdad Hay muchas cosas para hacer Pero Vamos a hacerlo El brownie Ahora que tenemos el brownie Vamos a mezclar The one The one fourth of water Vamos a poner ahí Ahora tenemos que poner El aceite El oil Ok Ya cuando lo tenemos Lo vamos a poner Acá arriba So Lo voy a hacer porque no puedo hacerlo con una mano Ok Ahora Me tenía que fijar que no había Burbujas Solo tenía que levantar y tirarlo No lo voy a hacer otra vez Porque es muy temprano No quiero que se quejen Pero Ahora lo vamos a poner A calentar Por fin So Ya lo vamos a dejar Como una hora Media hora Vamos a ver Y Les voy a mostrar cuando se termine So Ya lo tenemos Después de una hora Ya Ya está todo listo Ahora tengo que esperar Como una hora Dos horas Algo así Para que se Puede I don't know Cool off Para que no se caliente todo So Yay Uff pero Jesús Mira eso Así es como terminó The cookie Oreo And brownie So A ver Si le gusta a Laura Cuando llega Ustedes quieran Ok Ya Laura ya llegó Ok Ok Hicime como es Si Logan todo feliz Logan lo probó También y le gustó Logan como que Logan lo probó He cannot eat chocolate But he He told me He's like Give me it please Ok Tú no puedes comer Ok Wait 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 No 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 Y No sueño ¡Amazing! Mmmmm Y no se siente que el Oreo porque el chocolate tastes... Pero es muy cool, pero... No, después hemos de estar en el video, Johnny ¡Thank you, baby! Mmmmm... So, de 1 a 10 niños en un campo... No, de 1 a 10 cabezas, te daré 2,015 cabezas En la diabetes section Yeah De 1 a 10 cabezas, te daré 2,015 cabezas Eso es horrible, pero genial para mí Ok, bueno... Espero que tenéis divertido conmigo, Laura y Logan Tenéis divertido con ustedes ¡Adiós! Hasta la próxima vez Soy Jam, esa es mi esposa Laura Y esa es mi papi ¡Chao! ¡Bye!